Que tenía yo tiempo que no gritaba familia. Hoy con orgullo aquí para ustedes digo ¡FAMILIA! Esta mañana mi hijo, Winston Alexander de dos años y un añito dos años y un mes, dos años y un añito dos años y un mes me decía que quería salir mi esposa y mi persona desde que me comprometí con este proceso no hemos podido salir a la calle a tener una vida normal mi hijo no lo puedo llevar al parque mi esposa no podía ir a un centro comercial hemos ido constantemente asediados y ahora pensaba que en silencio mientras veía los árboles escuchaba las canciones veía el árbol y me acordaba de los árboles que han cortado y decía ¡qué crimen! esos árboles que han cortado tantos años para crecer bonitos, hermosos y esta gente viene en un segundo y los tala, los corta y pensaba si me tocara volver a tomar la decisión de dar un paso al frente por la revolución con todo lo que me ha tocado vivir en este año donde sentí que era inevitable dar ese paso al frente si lo volvería a hacer por todo lo que me ha tocado vivir por lo que le ha tocado vivir a mi familia y les digo de todo corazón lo volvería a dar un paso al frente por la revolución bolivariana por el comandante Chávez y por el presidente Nicolás Maduro también pensaba sentado aquí Winston si a ti te ha tocado vivir lo que te ha tocado vivir en carne propia imagínate lo que le ha tocado vivir al presidente Nicolás Maduro tú que te sientes a veces oye con los brazos atados impotente ante ciertas situaciones imagínate el presidente Nicolás Maduro que lo veo sonreír ante todas las vicisitudes y ante todas las dificultades ante un golpe de Estado y ahí está comprometido con el pueblo comprometido con nosotros comprometido con el comandante Chávez yo quiero felicitarlo a usted presidente Nicolás Maduro a su familia y me siento orgulloso de que usted sea el presidente de todos los venezolanos Dios me le dé larga vida a usted presidente Nicolás Maduro y a su familia y aquí estamos comprometidos con usted comprometido con su gobierno y estamos seguros de que vamos a lograr lo que queremos la paz la vida para Venezuela la paz la vida para nuestros hijos para los nietos bueno aquí están los artistas los cultores intelectuales todos comprometidos con este país maravilloso con Venezuela no me voy a extender de aquí saludo a mi esposa Marlinda le decimos en casa a mi hijo Winston Alexander los compañeros lo han dicho que nosotros le tendemos la mano a todos aquellos artistas que piensan diferente pero cuál es la realidad que nadie se atreve a decir la gran realidad es que muchos de esos artistas no se atreven ni a dialogar con nosotros porque temen perder sus trabajos como me pasó a mí y nos ha pasado a muchos que por dar un paso al frente con la revolución nos toca la retaliación política nos toca que no podemos tener una vida normal y no es mentira y no es juego a mi casa fueron a decirme que iban a quemar la casa que me iban a matar y nos iban a matar todos ahí sin embargo la gente cree que los que se burlan creen que es que uno tiene miedo no señores no es miedo sino que amamos la vida no creemos en la violencia con la violencia no se puede negociar con la paz con el amor con el diálogo queriendo esta patria amando a Venezuela respetándonos sin clasismo sin sectarismo el color de piel no importa señores somos hijos de Dios todos y lo que tenemos es que trabajar con amor por la patria bueno presidente seguimos luchando y seguimos batallando por este país maravilloso que es Venezuela gracias compañero los quiero mucho a todos así mismo Madre Inyaracuy dame pa' matarla William Alvarado